Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa, ya que el día de hoy les traigo una rutina de ejercicio. Primero vamos a comenzar con la rutina de calentamiento. Vamos a tocar 5 veces en el pie derecho y 5 veces en el pie izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora con las piernas abiertas. 1, 2, 3, 4, 5. Piernas juntas. 1, 2, 3, 4, 5. Una sobre la otra. 1, 2, 3, 4, 5. Y con la otra. 1, 2, 3, 4, 5. El segundo premio de calentamiento es con la cadera. Primero el lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Y el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora los brazos abiertos. Y 5 por cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. Después de hacer nuestro ejercicio de precalentamiento, comenzamos a hacer nuestro ejercicio de motricidad, donde debemos abrir y cerrar piernas. Necesitamos 4 elementos. Tar de leche o 4 vasos. Abro, cierro, abro, cierro. Este ejercicio lo debemos hacer 3 veces seguidas. Nuestro tercer ejercicio. Debemos desplazarnos como enanitos a través de los tarros en forma zigzag. Recuerda que debemos repetirlo 3 veces. En este ejercicio vamos a mantener el equilibrio trasladándonos con un pie de forma zigzag. Ahora, con el derecho avanzamos y con el izquierdo nos devolvemos. Debes repetirlo 3 veces. Espero que les haya gustado este ejercicio para que lo realicen en casa. Recuerden, enviarnos sus videos al WhatsApp de tarea. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!